Lo vamos a seguir manteniendo en esta categoría en la B Nacional porque vamos a hablar de un club muy particular. Anita, ¿qué nos traes? Así es, Lu. Después de la lluvia siempre sale el sol y ahí van ganando las calles los muchachos de los Andes con sus murales por todo lo más de Zamora. Veamos sus pintadas. Y hacemos esto por nosotros mismos. Podéis ir por la calle y ver un escudo. Es hermoso. Y los Andes representa mucho en mi vida. Es el club que damos. Nosotros como hincho lo hacemos por nuestra cuenta. Ponemos plata en nuestro bolsillo, hicimos unas rifas. Ahí juntamos, hicimos plata. Bueno, ahora nos estamos quedando sin el toque de pintura así que vamos a tener que salir ahora a juntar de nuevo para seguir pintando. Siente que tiene grafiteadas las paredes. Ataques curtivos de los grafiteros. Y nos llaman, vengan a... a decorar un poco la pared. Generalmente no damos direcciones, nada. Aparecen. Aparecen pintados de un día para el otro. Hace 10 días hicimos 4 pintadas. Fue una locura. Volvimos de nuevo con todo. Nos juntamos. Un martes, un miércoles. Nos juntamos, che, vamos a pintar. Bueno, dale, buenísimo. Dale. Listo, ¿quién va? Yo, yo, yo. Listo. 6, 7, 10, 20, lo que seamos. Se hace. Se empieza y se termina. La primera, la primera costó muchísimo. La hicimos atrás en mi casa. Mi mamá no quería saber nada. Yo siempre la veía. Era una pared blanca. Le dijimos, che, Cris, hay que pintarla. Sí, no sé, pero... La vieja nos va a matar, decía. No, pero vamos a hacerla, Cris. Yo le iba a convencerla, convencerla. Tardamos muchos años, pero no sé, no sé. La mirábamos muchos años y nos dijimos, bueno, vamos a hacerla. Y la hicimos y no le gustó nada, pero quedó hermosa. Se sigue estando. Río Dolores también salió de Linda Pared, había. Bajo Puente. Fue difícil porque, como era Estarraple, costaba mantener el equilibrio. Pero bueno, lo hicimos. Después tenemos una enfría, Simolea Rotea también, que está siempre ahí presente. Pasamos todos los días y la vemos. No podés pasar por el colectivo, con la moto, con el auto y no darte vuelta para verla. Lo de Córdoba fue un amigo. Dijeron que iban a hacer dos pintadas y salió. Lo tenemos allá. Por ahora no. No los borramos. El próximo mural viene dedicado al ascenso 2014, en sí ya a los jugadores en sí. Estamos muy agradecidos. Y bueno, para ello va a ser ese mural. Esperemos que entrar este año, poder entrar al verlo de Rucido, salir campeón y volver a primera. Mi objetivo es ese. Quiero llegar a pintar el nuevo y pintar el otro ascenso, el ascenso primera.